A todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una realidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Lo intentó solo, pero sin éxito. Un pase fuerte hacia adelante. Aprovecha, le pega desde ahí. La pelota fue muy dejada. La agarra fue sorprendente. Casi despuesta el gol Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha Y cambió de juego La maneja en largo Eliminados gracias a una contundente defensa Falta una decisión fácil y justa al final Tiene un largo trazo hacia adelante Pelota al hueco, que bien la vio Cambia la jugada hacia Impactante que le salió El defensa se encontraba ahí para cortar el balón Qué bien defendieron Vio el peligro y la terminó sacando Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse Me parece que tenía mucho mejores opciones Últimos minutos, últimos suspiros de la primera mitad Señor Martinoli Llega el más importante, el más guapo El más rico, el más famoso Y Tim, antes del descanso, marca ¿Quién se puede decir de este gol? Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo El más rico, el segundo, produciendo el final de la primera mitad Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberán mantener la misma fuerza y la misma intensidad 1 a 0 al descanso A ver en un momento cómo se ponen las cosas Empiezan los últimos 45 minutos de juego Veremos un partido más abierto, sin duda Más por necesidad que por estrategia Busca un compañero Lo busca de esta manera Qué falta de comunicación Y aquí vienen los cambios tan esperados Un cambio con todas las intenciones de ataque Y ahí va una pelota larga Y ahí va una pelota larga Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo 1 a 0 el marcador Le pega las piecabezas Resuelve sin mayor complicación Cuidado que esta es muy buena Impresionante la jugada Abortó el peligro desviando a tiempo el centro Saki de esquina Mete el protazo Muchos futbolistas dentro del área Y aún así no se pueden aprovechar la oportunidad Juega un balón largo hacia adelante Melota al hueco Qué bien la vio Tiene el chance clarísimo Es derribado dentro del área Y el árbitro no tiene otra opción Es penal Creo que es lo último que habría querido hacer Bueno Estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo No comete errores y pone el empate Cometió ningún error a pesar de tanta presión encima Mostró descaro y audacia en partes iguales Así es este futbolista Sigue el partido El marcador está igualado Este gol es de una inyección de energía brutal ¿Les alcanzará para lograr la victoria? La recupera Y cuidado porque los tomaron por sorpresa Consigue despejarla Se jugó en corto Se muere el partido Vamos a ver si este hombre mete un balón desde ahí Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Y la lanza hacia adelante Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Buen intercambio de golpes aquí entre estos dos conjuntos Pero ninguno pudo superar al rival Creo que ambos entradores habrán quedado satisfechos con el resultado El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta Solo por eso no... Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches